Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. El tema que vamos a tocar ahora se llama analgesia multimodal. Específicamente me voy a referir al uso y optimización del concepto de la analgesia opioide. Desde luego que este concepto en la actualidad se está manejando de manera cada vez más frecuente. Yo creo que aquí todos hemos escuchado hablar que este modelo de atención, este paradigma es lo de hoy, o sea, está de moda. Pero creo que necesitamos reflexionar de qué se trata y a ver si lo estamos entendiendo todos igual, porque parece que no, que hay una gran diferencia en nomenclatura, en la forma en que entendemos y abordamos a los pacientes. Cuando la gente piensa en multimodal, piensa en múltiples mecanismos de acción, parece. Piensa también en que podemos combinar tratamientos, algunos sistémicos, otros tal vez intervencionistas, otros conductuales o rehabilitatorios. Pues podría ser, ¿por qué no? Todo eso puede entrar en este contexto, en este escenario multimodal. Así que yo voy a enfocar el tema, el uso de opioides, no es excluyente con respecto a otras posibilidades donde se habla de analgesia multimodal. Yo les tenía preparada esta pregunta, pero ya sé la respuesta, de todas maneras la voy a hacer. ¿Tiene usted pacientes con dolor? Pues yo creo que vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a tener que poner quién no tiene pacientes con dolor. Porque sin duda, y mucho más los que estamos aquí, estamos porque tenemos este tipo de pacientes en el día a día y en la trinchera clínica. Pero yo les diría todavía más, como acabamos de escuchar hace un momento, muchas otras disciplinas. Yo me atrevería a decir que prácticamente todas, tal vez, no sé, excepto patología, radiología, pero el resto de nosotros, todos vamos a ver alguna forma de dolor. Así que nosotros estamos especializados en el tema, pero es de altísima prevalencia. El dolor es un tema, un problema de salud pública a nivel internacional, no sólo por la altísima prevalencia que hay, sino por lo mal manejado que es. Y esto no es una novedad, esto lo sabemos todos. Puede haber muchas circunstancias diferentes. Escenarios clínicos para el manejo del dolor tenemos, pues, algunos muy diferentes, con retos particulares. Uno es en escenarios de urgencias, pacientes críticos, pacientes politraumatizados, gente que tuvo algún accidente, los grandes quemados. Y uno de los modelos más emblemáticos que nosotros hemos manejado históricamente, que es el dolor perioperatorio. Cada vez más importante, se menciona cada día más como un gran problema y uno de los, pues, no es un nuevo reto, pero sigue siendo un gran reto clínico. Y por aquí tenemos modelos de dolor crónico, mucho más habituales, que serían los modelos músculo-esqueléticos, los modelos neuropáticos y el dolor oncológico, por último. Así que diferentes escenarios clínicos pueden resultar un reto particular, según de lo que estemos hablando. Sólo para recordarlo, ¿no? Esto es una publicación de las clínicas de Norteamérica del año 2016. O sea, esto tiene tres años, esto no es de hace 25 años. Y lo que están diciendo es algo muy serio. Ellos dicen que a nivel internacional, tanto el dolor agudo como crónico, aquí ya no hacen una distinción, porque muchas veces hablamos del crónico. Bueno, los dos, agudo y crónico, se estima que son de una prevalencia tan alta que a nivel mundial, entre el 10 y el 55% de los adultos tienen o tendrán diferentes formas de dolor agudo o crónico. Yo me atrevería a pensar que esta estadística es muy conservadora, porque dolor crónico puede ser real, también depende de dónde se hizo y con qué población, pero les aseguro que el 100% de nosotros hemos tenido alguna forma de dolor agudo. Lo puedo firmar. Aquí todos hemos tenido o una cirugía o un esguince o algún cálculo renal, alguna caída. Todos hemos tenido esta posibilidad de dolor agudo. Luego, el crónico es diferente, ahí sí, según qué tipo de escenario tengamos que enfrentar particularmente. A pesar de todos los avances, que sin duda hay avances, sigue siendo un problema y el diagnóstico sigue siendo subóptimo, el diagnóstico del dolor, doctores. Esto es curioso, ¿no?, porque los que estamos aquí sabemos que hay que tener un mapa mental para poder evaluar correctamente el dolor y luego tomar decisiones. El dolor es que no debe ser evaluado como presente o ausente o de cero a diez. Todas estas cosas que hemos hecho históricamente están bien, están interesantes, pero si bien no son incorrectas, sí son incompletas. Necesitamos tener un mapa mental muy claro de cómo evaluar al dolor antes de tomar decisiones. Por otro lado, como esto sigue siendo un gran problema, siempre estamos en la búsqueda de nuevas opciones o de optimizar las anteriores y de entender las nuevas alternativas. Entonces, optimicemos lo que ya hay, estamos a la espera de que lleguen cosas nuevas siempre, pero sin duda podemos mejorar el uso, digamos, la manera en la que empleamos los medicamentos y las estrategias de las que ya se dispone en la actualidad. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos a tomar en cuenta? Esto, sobre todo lo compartimos con colegas que están comenzando en el área o gente que está joven, graduándose recientemente, pero creo que siempre vale la pena recordarlo. ¿Qué tendría que evaluarle un médico a un paciente que tiene dolor? ¿Cuál sería este mapa mental del que hemos estado hablando? Lo primero es etiología y fisiopatología probable. Nunca más que ahora hay que evaluar por qué duele. No tratemos al dolor porque sí, no demos aspirinas a todo el mundo. Lo que hay que hacer es determinar cuál es la causa del dolor. ¿Cuál es la fisiopatología probable? Si alguien me dice cefalea, bueno, pues cefalea puede ser, ya nos decían hace un rato, puede ser una enfermedad vascular cerebral, puede ser un tumor, puede ser una hemorragia en evolución o puede ser una cefalea tensional. Entonces, yo no puedo tomar a la ligera la decisión de qué tratamiento voy a dar. ¿Cuál es la etiología probable? ¿La fisiopatología que está detrás de esto? Yo entiendo que en una primera consulta, cuando no hemos visto al paciente nunca antes y cuando llega sin ningún tipo de evaluación, ni imagenológica, ni de gabinete, laboratorio, esto es una hipótesis clínica. Y aquí es donde se pone en juego que también manejamos estos conceptos de exploración, de historia, de tener como todo este contexto muy redondo para poder dar entonces ya una hipótesis. Eso hacemos en nuestra consulta. En ausencia de otro tipo de datos objetivos, lo que hacemos es hipótesis clínicas. Segunda parte, cronología estimada. ¿Y este dolor es agudo o es crónico? Algunos pueden decir, a ver, tiene 20 años con dolor, esto es súper crónico. Muy bien, no tengo duda. Pero si tiene seis semanas el dolor y no se le ha quitado, y digamos que fue un posoperatorio y ya debería haber resuelto, empieza a generar ciertas dudas. Porque sigue siendo agudo, les recuerdo que la frontera entre agudo y crónico sigue siendo tres meses según la IASP y solo según la IASP, porque hay otros autores que opinan diferente. Pero vamos a hacer caso a esta clasificación, pues la frontera son tres meses. Entonces sigue siendo agudo, pero ya está tardando un poco en resolver y luego se podría cronificar. Y esto es uno de los grandes temas en la actualidad. En el Congreso de Boston del año pasado, que yo creo que muchos de ustedes fueron, el 90% de los temas del Congreso Mundial de Dolor era por qué el dolor se cronifica. Porque para ser crónico, primero fue agudo, primero ocurrió, duró tres meses, persistió y estamos en crónico. ¿Cómo es que ocurre este procesamiento? ¿Por qué unos dolores se cronifican y otros no? ¿Por qué no todos los diabéticos tienen neuropatía diabética? ¿Por qué no todos los amputados tienen dolor fantasma? A ver por qué. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad para unos y de protección para otros? Esto es algo que valdría la pena reflexionar. Así que, cronología estimada. ¿Cuánto creo que va a durar este dolor y por lo tanto esto es agudo o es crónico? Tres, síndrome doloroso. Esto ahora se ha vuelto algo muy importante, síndrome doloroso. ¿Nos referimos a cuál? Nociceptivo, neuropático o ambos. Que a veces le hemos llamado dolor mixto, les tengo novedades ahí, no me voy a adelantar. Intensidad. Siempre medida con dos escalas diferentes. Cero a diez sigue siendo válido. También se puede dar una escala categórica, leve, moderado, fuerte, muy fuerte, insoportable. Caritas, colores, lo que ustedes decidan utilizar. Siempre contrasten con dos escalas porque a veces con una sola puede haber error. Y si el paciente no nos entendió de cero a diez cuánto le duele y nos da una cifra que al final no era la correcta, nos vamos a equivocar. Porque en función de intensidad, decido potencia. Así que sería muy grave no entender la intensidad que el paciente me está refiriendo. Y luego, la última y probablemente la más importante. ¿Quién es este paciente? ¿Cuál es su perfil clínico? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Es alérgico a algo? ¿Cómo le ha ido con otros tratamientos? ¿Qué tanto se apega o no a los manejos crónicos? ¿Tiene otras enfermedades? Todo esto necesitamos evaluarlo. Falla orgánica potencial. El uso de diferentes medicamentos, aunque no me correspondan a mí. Si se los da el reumatólogo, el neurólogo, el geriatra, pues se suman al cóctel que toma el paciente. Y esto puede llevar a potencial interacción farmacológica. Como ustedes ven, es un buen ejercicio mental. Evaluar el tema del dolor. Y solamente estamos estableciendo qué tipo de dolor es, cómo lo estoy considerando y enfocando para darle no sólo un manejo actual, sino a largo plazo, sin dañar, sin arriesgar la integridad orgánica de esta persona. Cuando hablamos de las vías del dolor, es decir, fisiopatología probable, pues todos hemos visto, y me parece que esto ya lo tenemos todos clarísimo, que hay diferentes vías. Desde la parte periférica, terminaciones nerviosas libres, que son los llamados nociceptores, hay fibras gruesas, mielinizadas y rápidas, hay fibras delgadas, amigrénicas y lentas, y los dos son diferente tipo de nociceptor. Recogen la señal en la periferia, se despolarizan, generan un potencial de acción, a esto se le llama transducción, se genera el estímulo y viajan. Entonces, es transmisión. Pasan por el ganglio de la raíz dorsal y finalmente entran al sistema nervioso central. El primer momento se llamó transducción, el segundo fue transmisión y aquí estamos en modulación. El hasta dorsal es la estructura neuroquímica más estudiada de los últimos 20 años. Se saben muchas cosas en la actualidad del hasta dorsal, pero estamos apenas entendiendo el procesamiento que ocurre a ese nivel. Dicen los que saben que probablemente en algunas décadas, cuando entendamos mejor y tomemos el control del hasta dorsal, suena como Star Wars, ¿no? Cuando tomemos el control del hasta dorsal, ese día, doctores, se va a acabar el dolor crónico. Yo no creo que lo vea nuestra generación, pero hacia allá va. Esto está avanzando de una manera impresionante. Los objetivos que hay son mucho más allá de los simplemente analgésicos. No, lo que quieren es tomar realmente el control, el control neuroquímico de la decisión que se toma aquí en el hasta dorsal. Modulación se llama este momento. Finalmente, si el estímulo es suficientemente importante, la señal se decusa y asciende. Y tenemos vías ascendentes y vías descendentes. Y aquí hay una serie de relevos neuroquímicos que todos conocemos, pero donde básicamente participan algunas sustancias que pueden ser determinantes, si yo puedo modularlas de forma completa. Otro punto que habíamos visto es cuánto va a durar este dolor. Pues puede ser agudo, puede ser crónico. Ya habíamos dicho que la frontera entre ambos son tres meses. Hay un concepto mucho más útil para hablar de dolor agudo o crónico. Fíjense qué es y para qué sirve el dolor. ¿El dolor sirve para algo? El dolor agudo sí sirve. El dolor agudo me informa que algo está pasando. Si me estoy quemando, retiro la mano. Si me fracturo, ya no me muevo. Si me da apendicitis, hoy el dolor me va a llevar a urgencias a pedir ayuda. El dolor agudo tiene una función de alerta biológica de primera línea. Claro, luego ese dolor se puede volver contra el paciente. Si yo permito que un posoperado de 88 años tenga taquicardias de 140 por dolor descontrolado, se puede infartar y se puede morir. O sea, el dolor en una proporción y en un cierto momento, claro que es una situación protectora, biológicamente importante. El dolor crónico, en cambio, doctores, no sirve para absolutamente nada. ¿De qué le sirve a este diabético que hablábamos hace un rato tener neuropatía a 20 años? ¿De qué le sirve a un amputado tener dolor fantasma? ¿Y eso como para qué sirve? ¿Y el dolor por cáncer? Entonces, el dolor agudo, al menos, sí se reconoce que tiene una función biológica, mientras no amenace la integridad del paciente. El crónico no. Así que hay que tratarlo como una segunda enfermedad para este paciente. Y vamos entrando en materia. Saben que la clasificación sindromática típica, esta es una imagen que yo diseñé hace años, la sigo utilizando con fines didácticos, pero definitivamente esto ya cambió. Y me parece que es parte de la obligación de este foro informarlos de cómo están las cosas en el mundo. Desde el punto de vista sindromático, el dolor lo hemos clasificado como nociceptivo, neuropático o ambos. Y durante años hablamos de dolor mixto. Todavía muchos de nosotros hablamos de dolor mixto. Dolor nociceptivo. Se divide en somático y visceral. Somático es todo lo músculo esquelético. Hay quien le llama directamente músculo esquelético. Ya se ahorra en el término somático. Y hay quien, bueno, pues al visceral lo sigue considerando en este grupo. Nociceptivo. Neuropático. Se divide topográficamente. Central, si tiene que ver con encéfalo o médula espinal. Periférico, si están afectadas las raíces posteriores, plexos nerviosos o nervios periféricos. Y de mantenimiento simpático, si participa el sistema nervioso autónomo. Bueno, y aquí donde coexisten ambas formas de síndrome doloroso, podemos hablar del lumbos y atalgia, que es el ejemplo clásico. El túnel del carpo puede ser otro ejemplo. Y el dolor por cáncer. El cáncer lamentablemente no tiene fronteras. Puede invadir por contiguidad, puede mandar metástasis a distancia, puede dar síndromes paraneoplásicos, que son el efecto humoral no metastásico de un tumor. Y ya la cereza del pastel es que el tratamiento contra el cáncer, quimioterapia, radioterapia, cirugía radical, pueden dejar secuelas dolorosas permanentes, aún en el que va a sobrevivir al cáncer. Aquí es donde generalmente colocamos a estos pacientes. No lo olviden, lo hemos llamado mixto durante mucho tiempo. Bueno, y aquí tenemos una publicación un poco más reciente de una revista muy famosa, The Journal of Clinical Oncology, 2014. Miren cómo tienen una clasificación un poco distinta. Y lo dice Anthony Dickinson, que es una figura a nivel internacional. El dolor agudo, lo que él dice es que ocurren fenómenos en la periferia, que hay liberación de diferentes mediadores químicos e inflamatorios, pero no queda ninguna huella a nivel del hasta dorsal, no ocurre ningún fenómeno permanente a este nivel. Todo ocurre en la periferia, se resuelve y ya pasó. Y el paciente se le olvida esto. Puede haber un dolor inflamatorio. Esto ya es diferente. Esto puede estar acompañando, por ejemplo, entidades como, por poner un ejemplo, artritis reumatoide. O puede ser, por ejemplo, espondilitis anquilosante. Aquí ya tenemos un fenómeno inflamatorio más complejo, más permanente, que va a generar algo que se llama sensibilización periférica. Y esto deja una huella que ya se llama sensibilización central. Van ocurriendo cambios. Esto, autores muy, muy antiguos como Clifford-Gulf, de la Cleveland Clinic, ellos habían hecho ya esta propuesta hace más de 30 años. Hay un artículo de este autor, de Clifford-Gulf, que decía hace mucho tiempo, tres décadas por lo menos, decía el título del artículo, ¿puede el dolor transformar al cerebro? Sí puede, doctores. Sí puede transformarlo y ahora lo entendemos y se llama neuroplasticidad. Es un concepto súper revolucionario. Aquí que veo gente muy joven, les puedo asegurar que en la Escuela de Medicina todavía se enseña al día de hoy que si una neurona se lesiona, nunca se va a recuperar. Y ya no es cierta esta afirmación bajo la luz de los conocimientos actuales. Cuando se lesiona una neurona, intenta recuperarse. A veces lo logra y a veces no. Pero este esfuerzo de adaptación ante un medio ambiente hostil se le llama plasticidad neuronal. Y si se adapta, pues será adaptativa y si no, será maladaptativa. El dolor crónico, muchos autores piensan en la actualidad que es un fenómeno de plasticidad maladaptativa. Así que de aquí la importancia de entender estos conceptos. Y en el dolor neuropático, bueno, pues directamente lo que se enfermó fue el sistema nervioso, ya sea el periférico o el central. Hasta aquí todo parecía ir bastante bien. Resulta que les tengo novedades. El término dolor mixto no está aceptado por ninguna entidad ni organización a nivel internacional. Ninguna. Los que hemos usado el término fue porque nos dimos permiso a nosotros mismos y hemos creído que todos compartimos el mismo concepto y es falso. Si ustedes entran a PopMed o a cualquier buscador el día de hoy, hay 9,233 referencias del concepto Mixed Pain. Y cuando uno entra a ver algunas, cada uno habla de cosas distintas. Así que esto es un gran problema. Por lo tanto, yo estoy colaborando con este grupo. Aquí tenemos al doctor Frank Hagen, que es una autoridad en el tema de dolor neuropático. Y una serie de colegas a nivel global. Tenemos esta publicación, bueno, pues de este mes, junio del 2019, donde es un documento de posicionamiento. Lo que decimos es, todo el mundo habla de dolor mixto y nadie sabe de lo que está hablando. No sería bueno que tuviéramos un consenso que se definiera, porque esto no ha ocurrido. Es sorprendente. Y sin embargo, sí hay una novedad. Hay un concepto que ahora se llama nociplástico. Y por más que uno pueda pensar, bueno, otro término más, ¿será que esto viene a ayudar o todavía viene a complicar las cosas? Nociplástico ya está en la taxonomía oficial de la JASP. Es que ya está. Uno entra a la página número uno, a la carátula de JASP, y dice dolor nociplástico. No dice dolor mixto. Por eso la importancia de poderlo definir. ¿A qué se refiere este dolor nociplástico? Bueno, a diferentes formas de dolor que tienen más un carácter funcional. Están incluyendo aquí, por ejemplo, fibromialgia, colon irritable, síndrome de fatiga crónica, puede haber bulbodinia, puede haber diferentes tipos de cefalea, en fin, cistitis intersticial. Muchos de estos síndromes que antes les llamábamos sensibilización central, ahora están englobados aquí, para que no los sorprenda. En la actualidad, según la JASP, existe un dolor que es nociceptivo, existe un dolor que es neuropático y un dolor que es nociplástico. Esto que dice aquí dolor mixto es la propuesta de este grupo, que se incluya y que se discuta. Esto mixto no está aceptado de manera concluyente. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Para que ustedes vean que la complejidad ha sido cada vez mayor. Ya no es tan fácil decir esto es nociceptivo, esto es neuropático y se acabó. Nos encantaría que siguiera siendo así, porque con fines didácticos es más fácil, pero no es así la vida real. Y yo creo que todos aquí lo hemos vivido. Por más que hacemos el esfuerzo de clasificar, pues de pronto el paciente no tiene una respuesta completa. Decimos, pero si era neuropático, lo traté muy bien, lo traté con neuromoduladores y sigue con alguna forma de dolor. También es una forma muy simplista. Pensar que alguien que tiene 70 años solo tiene un tipo de dolor, pues puede tener osteoartritis, además de su neuropatía diabética y además de su amputación de la pierna derecha. Es difícil pensar que un paciente con muchas comorbilidades tenga solo una variante de dolor. Pensando en eso, la visión actual de autores tan connotados como Robert Rafa, que es un autor muy famoso, de Talarida, que es otro gran farmacólogo, esta visión es esta. Nos dicen, a ver, a múltiples mecanismos, múltiples formas de tratar el dolor. La visión actual es multimecanística. Ellos lo tienen muy claro hace tiempo, miren que publicaban hace ya muchos años sobre el tema. Muchos dolores son fisiológicamente multimecanísticos y yo diría multicéntricos, a veces no es solamente en un lugar. Y estos dolores se tratarían mejor, con mayor margen de eficacia y seguridad, con mecanismos analgésicos que también sean varios mecanismos. Aquí el punto es, sí, pero puedo caer en polifarmacia, porque si le pongo tres o cuatro medicamentos, cada uno con diferente objetivo terapéutico, suena bien, pero a fin de cuentas esto, ¿cuántos fármacos va a tomar el paciente al final? Porque se estima que los pacientes geriátricos toman más de siete fármacos simultáneos. ¿Más cuántos más les pienso dar yo? ¿Otros cuatro? Sería muy difícil de poderlo llevar a la práctica. Otro punto importante, no todas las combinaciones son mejores que dar individualmente los medicamentos. No hay que asumir que porque están juntos o porque yo combino un AINE con un opioide, con un antiepiléptico, me quedó una pócima perfecta. Esto no es así, es que esto lo tienen que demostrar los autores que lo avalan. Así que, por favor, el mecanismo multimodal necesita evidencia, necesitan demostrarnos que efectivamente esa combinación o esa molécula tienen esa posibilidad. Hay pruebas clínicas que se tienen que hacer para poder afirmar que los tratamientos que podemos combinar pueden ser aditivos, sinergísticos y en algunos casos pueden ser incluso antagónicos. Los mismos dos medicamentos. Les voy a poner un ejemplo, tramadol paracetamol. Es una de las mezclas más estudiadas de la historia y lo que lograron después de hacer más de 400 ensayos fue la combinación perfecta. Esta molécula combinada, la que ya trae las dos, que ya la venden así, pues no crean que fue una ocurrencia. Esto tomó muchos años para poderse llegar a ese tipo de proporción y tener muy claro que eso era lo que daba un efecto sinérgico. No queremos efecto aditivo en analgesia multimodal, no queremos sumar cosas, queremos multiplicar. Y es un reto muy grande para las moléculas. Eso es lo que se está buscando en la actualidad. La terapia óptima, entonces, debe hacer coincidir el mecanismo analgésico con el mecanismo del dolor. Pero como hay muchos mecanismos en muchos tipos de dolores, necesitamos cada vez con más urgencia y más claridad fármacos que sean multimecanísticos. Si tenemos que combinar dos, bueno, está bien, lo consideramos. Sería muy bueno que en un solo medicamento tuviera ya este tipo de matiz, este tipo de característica. Que un solo agente pudiera ser multimecanístico. Y esto existe, o es una carta Santa Claus. Parece que sí tenemos ya alguna evidencia favorable. ¿Cómo mejorar los resultados analgésicos? Esto es lo que todos queremos. Queremos que al paciente le vaya bien y a nosotros también. Queremos tener mejores decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Esta tabla yo la he usado también durante muchos años. Les diría que en términos generales sigue siendo vigente y es la tabla de decisión terapéutica, otra vez basada en las publicaciones de Clifford-Wolf, que tiene mucho tiempo. Aunque es una tabla que tiene sus años ya, sigue siendo vigente porque fármacos, como es el caso de los opioides, quiero que vean cómo funcionan en dolor nociceptivo, dolor neuropático y en ambos. Voy a evitar llamarle mixto por ahora. Este es el grupo donde sí podemos tener respuesta. Quiero aclarar, aunque lo sabemos todos, que en el neuropático la respuesta casi siempre es parcial. No existe un medicamento que sólo pueda tener una respuesta arrolladora en dolor neuropático. Muchas veces nos quedamos con una respuesta que se acerca en el mejor de los casos al 60%, pero ya sería bastante buena. Así que los opioides, como ustedes pueden ver aquí, son el único grupo que puede presumir de que actúa en todos los síndromes dolorosos. Yo me atrevería a decir, son los que tienen entonces un espectro más amplio, como si fueran antibióticos. ¿Por qué? Pues porque los AINES solamente cubren ciertos tipos de dolor, especialmente el nociceptivo. Y los neuromoduladores básicamente se dedican a dolor neuropático. Que esto está muy bien. Los opioides tienen un perfil más redondo porque cubren más formas de dolor. Son entonces analgésicos, actualmente considerados de más amplio espectro. Los opioides son medicamentos importantes históricamente. Los opioides son el grupo que ha demostrado la mejor calidad analgésica, ya no en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad. No hay nada que haya superado la potencia analgésica de un opioide y ya sólo por eso merecen nuestra atención. Producen analgesia al unirse a receptores dentro y fuera del sistema nervioso central. Pero esta idea de que los opioides son analgésicos centrales y que así les llamaban hace tiempo, ya es muy anticuada. Los receptores opioides les llaman ahora los receptores ubicuos. Están en todas partes. Así como Dios que está en todas partes, pues ellos también. Entonces, se ha descrito en cápsulas articulares, tejidos inflamados, neuronas periféricas, todo el tracto gastrointestinal, todo el árbol respiratorio. Tenemos receptores opioides en todas partes. De ahí también muchos de los efectos secundarios que pueden ocurrir. Y desde luego también en sistema nervioso central. Pero ya no es válido decir que son analgésicos centrales porque están también a nivel periférico. Hay autores que dicen que la mejor calidad analgésica y además la más fisiológica sería a través del uso de este sistema de receptores opioides. No sé si lo han pensado, pero todos de fábrica venimos con este sistema de receptores opioides integrado. ¿Y con qué actúa todos los días este sistema? Con endorfinas y con encefalinas. Pero todo el tiempo está interactuando. Ahora mismo está actuando este sistema fisiológicamente nosotros. El día que damos un opioide exógeno, bueno, pues utilizamos el sistema, pero no vamos contra la fisiología. Eso es sorprendente desde ese ángulo. Mecanismos propuestos, hay más de 10. Estos serían los más destacados. ¿Cómo logran esa gran calidad analgésica? Inhiben la entrada de calcio en la neurona presináptica y la liberación de substancia P. Incrementan la entrada de potasio en la célula y la hiperpolarizan. E inhiben al sistema facilitador descendente. Los opioides se clasifican desde muchos puntos de vista. Sabemos que hay clasificaciones, por ejemplo, sobre el tipo de receptor y el tipo de efecto que van a tener ahí. Pueden ser agonistas, agonistas antagonistas, agonistas parciales. Pueden ser, según derivados de qué molécula previa, sintéticos, semisintéticos o naturales. Y según la potencia, pueden ser débiles o menores, potentes o mayores. Eso ya lo sabíamos. También es importante ver cómo se han clonado diferentes subtipos de receptor opioide. Tenemos aquí al receptor MU, por ejemplo, que también se le llama MOP, también le llaman OP3. Y que tiene dos subtipos de receptor, MU1 o MU2. Este es el receptor más perseguido en la historia de la medicina contemporánea. La mejor calidad analgésica está a partir del agonismo sobre el receptor MU. También está Kappa y está Delta, pero la mayor relevancia clínica está aquí, sobre el receptor MU opioide. Siempre ha sido el blanco más perseguido. Cuando hablamos de mecanismo multienalgésico, la gran pregunta es, ¿y cuál sería el fármaco? A ver si hay alguno que nos pueda dar en un solo medicamento efecto multimodal. ¿Existirá ese medicamento? ¿Será que ha estado ahí y no lo hemos, de alguna manera, diferenciado y tal vez explotado mejor? Porque la idea no es sumar dos moléculas. La idea es multiplicar. Lo que queremos es sinergia. Bueno, es que hay autores que se han pasado la vida buscando esto. Hay un libro que se llama así, Buscando Sinergia. Y es de estos dos autores, Robert Rafa, Bergolisi y Talarida. Sobre todo ellos dos, Rafa y Talarida, han dedicado gran parte de su vida a buscar este tipo de efecto, a buscar este efecto supra aditivo. Lo que ellos quieren no es sumar, sino multiplicar. Ellos, de hecho, son los autores de esta mezcla de paracetamol-tramadol. Y ellos también han participado en otro tipo de búsquedas desde el punto de vista de creación y diseño de nuevas moléculas. Quiero mencionar también que los opioides es que están en los lineamientos actuales de muchos tipos de enfermedades. Esta idea de que es sólo para dolor por cáncer, pues tampoco es una idea muy actualizada. Estos son los lineamientos farmacológicos en osteoartritis degenerativa. Y fíjense cómo, por supuesto, hay muchas alternativas por aquí que se pueden utilizar. Algunas de las organizaciones más importantes del mundo avalan el uso de opioides en modelos de dolor músculo-esquelético, incluyendo osteoartritis, que es un modelo de lo más común y corriente. Por ejemplo, ¿quién? Colegio Americano de Reumatología, Liga Europea contra el Reumatismo, Organización Internacional de Investigación en Osteoartritis, Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos y Guías NICE Británicas. Bueno, me parece que es difícil rebatirles la autoridad moral y científica que tienen. Bueno, pues quiero que vean cómo los opioides, por aquí está el tramadol y por aquí el resto de los opioides, ya los ponían desde el año 2010 como segunda línea de tratamiento. Y quiero que vean cómo los AINE, que tradicionalmente pensábamos que eran lo primero, bueno, claro que están aquí y para muchos seguían siendo primera línea, pero para otros ya eran segunda línea. Por ejemplo, para las guías europeas, ya están en segundo lugar tanto los opioides como los AINE, están al mismo nivel. Entonces, los opioides en dolor músculo-esquelético tienen un lugar y lo tienen ganado hace más de 10 años. En dolor neuropático, estas son las guías europeas también. Bueno, a ver, en diferentes modelos de dolor neuropático, neuropatía diabética, posherpética, dolor central, se pueden utilizar opioides. ¿Dónde los podemos destacar? Neuralgia posherpética, aquí están los opioides. Neuropatía diabética, están por aquí. Dolor central, están en segunda línea. Es que los opioides, basándolos en la mejor evidencia disponible, están en todas partes. Es que son un grupo muy importante. Y bueno, ya no se diga a nivel del dolor por cáncer, que la escalera de la OMS, les recuerdo encarecidamente, que solamente se utiliza como un modelo para dolor oncológico. Bueno, los opioides aparecen aquí desde el segundo escalón. Los menores y los mayores en el tercer escalón. Así que les he demostrado cómo bajo las guías más actuales, los opioides están presentes en modelos de dolor músculo esquelético, neuropático y oncológico. Y la gran pregunta sigue siendo, ¿y si hay un fármaco tan redondo, tan completo, que por sí solo tenga un efecto que se considere multimecanístico? Parece que sí, doctores. Y es el tapentadol. Y es una molécula que yo no quiero dejar pasar, no quiero que sea obvio pensar que es parte del arsenal, porque tiene un perfil muy interesante, que especialmente pensando en la forma en la que se está enfocando hoy el dolor, parece que de verdad puede ser una alternativa. Yo les recuerdo que un solo fármaco no puede resolvernos todos los problemas, ni todos los casos, pero sin duda parece que lo hemos estado subexplotando. ¿A qué me refiero? Es una molécula que se aprobó hace un rato. En Estados Unidos lo aprobó la FDA en el año 2008. Tiene 11 años de aprobado. Y algo que me llama la atención poderosamente es que ha sido la primera molécula del grupo opioide aprobada en más de 25 años. No había una aprobación hasta tapentadol 25 años previos. Seguramente también porque ahora están muy hipervigilantes con todo el tema que tienen ellos de la epidemia de opioides, de la crisis que ellos están teniendo. Y yo digo, y lo repito, ellos, porque nosotros tenemos el otro lado de la moneda. El tapentadol es un medicamento aprobado actualmente en 26 países. El primer país en que salió al mercado en Europa fue Alemania, pero posteriormente prácticamente toda Europa tiene el medicamento. Y tapentadol está aprobado actualmente en más de 80 países, incluyendo este país. Entonces, esto no es un fármaco experimental, que vamos a ver qué pasa. Está aprobado hace años en Europa, en Estados Unidos y en México. Bueno, pues como siempre nos llegó más tarde, pero ya está aquí. ¿Por qué es interesante el fármaco? Porque tiene un mecanismo dual. Aquí tenemos, por ejemplo, la señal dolorosa, los oferentes primarios y la señalización y los neurotransmisores que participan, glutamato, substancia P. Aquí tenemos entonces las vías ascendentes. Y por aquí tenemos a las vías descendentes. En las vías ascendentes importa mucho el efecto que puede tener el medicamento, el que sea, en este caso tapentadol, sobre el receptor Mu. Y en las vías descendentes importa mucho el efecto sobre la inhibición de recaptura de monoaminas. Por ejemplo, norepinefrina. Tapentadol tiene doble mecanismo de acción. Uno es agonista Mu y el otro es inhibidor de recaptura de norepinefrina. Algunas veces se ha pensado, lo he escuchado, que es como un tramadol forte, pero no, porque tramadol tiene otro mecanismo de acción que aunque se parece no es el mismo. Por lo tanto, algunos opinan, los farmacólogos, que esta es una nueva clase terapéutica, es una nueva familia terapéutica. Por el momento está solo en esa familia, pero es otra cosa diferente, no es lo que teníamos antes. Y a mí me parece importante, ustedes valórenlo, que cada vez que nos presenten un fármaco nuevo, este no es tan nuevo, deberíamos tener este tipo de información básica. Farmacología clínica que yo voy a utilizar todos los días, para no entrar en tantas cosas que luego no usamos. Lo primero, ¿se absorbe? Bueno, pues es que es por vía oral. Probablemente en el futuro, y eso se está publicando, haya otro tipo de vías, tal vez las parenterales. Por ahora solo tenemos la oral. Tiene una muy buena absorción dentro de la 1.25 horas, o sea, bastante rápida. Tiene una biodisponibilidad del 32% en una dosis única. Parece baja, pero con dosis posteriores va subiendo de manera progresiva. Tiene una baja unión a proteínas, y esto es buena noticia, porque según qué tanto se une a proteínas un fármaco, especialmente albúmina, tiene más riesgo de interacción. Este caso no es así. Tiene bajo riesgo de interacción. El metabolismo se metaboliza hasta en un 97%, tiene un metabolismo de fase 2, 70%, y luego a través del sistema citocromal en un 15%. No depende tanto de P450, y eso también es bueno, porque tiene menos riesgo de interacción. Y finalmente la excreción, si se excreta el 3% en orina como droga inalterada. Solo para que nos quede claro, ¿cómo está la diferencia entre tramadol-tapentadol y otra vez aquí está Robert Rafa? Tramadol, ¿cómo actúa? Inhibe la recaptura de noradrenalina y serotonina. Serotonina, muy bien. Y es un agonista débil del receptor MU. Tapentadol, inhibe la recaptura de noradrenalina, no de serotonina. Aunque no es cero, la inhibición de recaptura de serotonina es muy baja. Y esto nos da una ventaja importante, porque sobre todo uno de los grandes efectos secundarios de los opioides, que es la náusea, se ve mucho menos frecuentemente en este tipo de mecanismo donde no se toca serotonina, únicamente va por vía noradrenalina y por vía del agonismo MU. Es un agonista potente del receptor MU y pertenece a esta nueva clase terapéutica que le llaman agonista MU e inhibidor de recaptura de norepinefrina. Repito, entonces, serotonina es la gran diferencia entre tramadol y tapentadol, porque tapentadol no tiene este mecanismo descrito, no inhibe recaptura de serotonina. En cuanto al metabolismo, pues tramadol es un gran fármaco, pero sin duda es un profármaco que tiene sus complicaciones, porque requiere un paso hepático. Se tiene que transformar en otro. Es un profármaco, se tiene que convertir en M1, que es odesmetiltramadol. Y ahí puede haber metabolizadores lentos, rápidos, ultra rápidos. Ahí es muy variable el metabolismo y depende mucho del sistema de citocromos y esto nos lleva a mayor potencial de interacción por diferentes polimorfismos enzimáticos. Tapentadol nos ahorra este problema. No tiene metabolitos activos, es un fármaco directamente y tiene una mejor tolerancia también. En cuanto a la potencia, tramadol es la cuarta parte de la potencia de morfina. Y tapentadol en general se compara y todos los estudios prácticamente que se han hecho para comparar y para demostrar no inferioridad, están comparados con oxicodona, que es un opioide bastante mayor. Oxicodona por vía oral puede ser hasta el doble de potente que morfina y si es equiparable, pues tapentadol refrenda, que es un agonista muy potente. Tipos de dolor para tramadol puede ser agudo y crónico, nociceptivo y neuropático. Tipos de dolor para tapentadol, agudo y crónico, nociceptivo neuropático o ambos, oncológico y no oncológico. Los dos tienen un amplio perfil y se pueden utilizar en diferentes escenarios clínicos. El mecanismo de acción es doble. Tenemos el agonismo sobre el receptor MU y tenemos el efecto neuromodulador. Es un medicamento que no es un profármaco, no depende de actividad de los citocromos, tiene un metabolismo mucho más predecible. Hay un efecto selectivo además sobre inhibición de recaptura de noradrenalina, no toca serotonina y es potente sobre el receptor MU. El riesgo de interacciones es bajo y el perfil de tolerabilidad, que recuerden que cuando nos hablan de tolerabilidad, hablan de qué tan bien o mal lo lleva el paciente en cuanto a efectos secundarios, pues es realmente superior. Pero es que era obligación de tapentadol ser superior, porque justo lo que buscamos son mejores perfiles analgésicos. En general, podemos decir que tiene un perfil mucho mejor, hablando de efectos secundarios. Menor somnolencia y mareo, menor incidencia de náusea, esto lo presume mucho tapentadol, justamente por no tocar serotonina. Menor incidencia de constipación también. No se ha reportado depresión respiratoria, hubo un caso reporte por ahí, pero al final no se demostró que fuera tapentadol el responsable, porque era una persona con más comorbilidades. Mínimo potencial de abuso, esto lo están monitorizando de manera súper intensiva. Bueno, lo tenemos clarísimo, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema que se llama RADAR y que lo lleva el doctor Richard Dart y están monitorizando continuamente cómo está el consumo legal e ilegal de muchas sustancias. Tapentadol no está en este momento reportado como una substancia de la cual se abuse o que tenga riesgo adictivo. Y finalmente, si el paciente lo deja de tomar, que no es lo recomendable dejarlo de tomar de golpe, bueno, pues puede tener un síndrome de abstinencia más benévolo que con otros opioides. Hay que tener cuidado, como con cualquier otro medicamento, en enfermedad hepática y renal de leve a moderada, aquí hablamos de insuficiencia orgánica, se puede dar teniendo cuidado y ajustando la dosis. ¿Dónde no debemos darlo? En falla hepática severa y en falla renal severa. Cuando digo falla hepática, me refiero a Child's C y cuando digo falla renal, me refiero a menos de 30 mililitros minuto de tasa de filtración. ¿Por qué no lo debemos dar? Porque no hay estudios. Entonces, realmente no sabemos si se pueda o no, pero no conviene. Pacientes geriátricos muy frágiles, con cuidado. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con falla cardíaca derecha, como corpulmonale, obesidad severa, en síndrome de Peewig, por ejemplo, en apnea obstructiva del sueño, se puede dar, pero siempre con precaución porque finalmente es un opioide. En pacientes con historia de riesgo o abuso de sustancias, se podría dar, pero se requiere tener un contrato y un seguimiento específico. Y en el embarazo es categoría C. ¿Y esto qué significa? Que ni se recomienda ni se avala, porque no hay estudios clínicos ni los va a haber. Contraindicaciones formales. Pues si sabemos que tiene hipersensibilidad conocida al fármaco, no lo vamos a dar. Si tiene antecedente de trauma cráneo encefálico y sospechamos aumento de la presión intracraneana, en esto se parece a tramadol, tampoco lo vamos a dar. Gente que tenga alteración de la conciencia, ya habíamos dicho, falla hepática o renal severa. Sospecha de hílio, bueno, aquí obviamente, ¿verdad? No vamos a dar la vía oral para empezar. Y cuando hay inhibidores de la MAO, de manera concomitante. ¿Por qué pensamos que es una alternativa interesante? No lo digo yo, lo dicen en muchas voces autorizadas en el mundo, porque lo que queremos, doctores, es abarcar cada vez más. Desde el punto de vista sindromático, de mecanismo de acción, sí nos parece importante seguir estos lineamientos de la analgesia multimodal. Pero lo que no queremos es caer en polifarmacia, porque entonces ya no le hicimos un favor al paciente. Por lo tanto, rescatamos que tiene este doble mecanismo de acción y que es eficaz en diferentes formas sindromáticas de dolor. Y para terminar, les diría que a los dolores multimecanísticos les corresponde analgesia, multimecanística también. Necesitamos que nos demuestren que el medicamento realmente es superior. Hacer combinaciones de varias cosas suena atractivo, pero no siempre nos lleva al resultado que estamos buscando. Y como decimos siempre, el paciente es lo primero que debemos tener en mente de manera global. ¿Quién es este señor? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está la cognición? ¿Tiene alguna falla orgánica previa que vale la pena tomar en cuenta? ¿La comorbilidad que pudiera tener? ¿La fragilidad de la que nos hablaron ayer? ¿Qué medicamentos tiene en este momento? ¿Ha tomado opioides en alguna época de su vida? ¿Qué interacciones potenciales tengo? Todo esto lo tenemos que tomar en consideración para las mejores posibilidades de resolución del dolor de este paciente. Para terminar, y aunque mañana vamos a tener un tema al final también sobre esto, quiero que vean cómo esto tan simple que veíamos antes de clasificar en síndrome doloroso y tomar una decisión terapéutica, cada vez se ha ido complicando más y lo que tenemos que hacer es mantenernos al día y poder saber cuáles son las alternativas que tenemos en este momento ya disponibles y las futuras que están por llegar a México, cosas que seguramente pueden apoyar nuestro arsenal y nuestra decisión terapéutica. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!